La verdad que sí, todo bien. Muy bien en Ikea, la verdad, muy bien en Ikea. No me llevé nada. Hostia, sí, sí me llevé, sí me llevé, sí. Bueno, me llevé una espátula básicamente para poder cocinar porque la otra se me partió. O sea, tengo desgracia se la cocina, yo no sirvo para eso. Yo no sirvo nada más que para... Bueno, me la he cocido para nada, es que me estoy pensando y no sirvo para nada. Eh... Bueno, cogí la otra espátula que tenía. Lo que me pasó es que la dejé en el fuego sin querer, se me deshizo y se me partió. Y sí, me fui a poner una espátula, Ikea. No, en verdad me fui a mirar más cositas, me fui a mirar más cositas. Pero... Me he perdido, o sea, es que es muy triste, tío. No me llevé nada más, solo eso. Sí, quemé la espátula, sí, lo reconozco, soy inútil, sí. Lo sé, lo reconozco, no sirvo para nada. Pero no pasa nada. Imagina, es un incendio. Soy Corfeo. Muchas veces, ¿serio? Pues ese pedazo de shop se tiene tres mensajes.